Bienvenidos, bienvenidos todos al programa de La Paz Enrico Recuerden tenemos dos variedades combinadas, inglés y español Vamos a saludar, mi hija te ves en trullida, que patada ¿Cómo andas? Bien cruda, ¿verdad? ¿Pero qué tal ayer las tachas? Te he visto y me da beso y beso con él ¡Ay, no te creas! ¿De dónde me visitan? ¿De Texas? ¿De portadas o de vacaciones? De vacation, esto, bienvenidos, bienvenidos Acá mi comandante que trajo toda la pandilla Tenerife ¿De dónde nos visitan? Michoacán, a mí, respeto por eso, Michoacán ¡Ay, mi hija, de pendeja de bufón! ¿Acá, mijo, de dónde? ¿De Culiacán? ¡Ay, ahí todavía aguanta, verdad! Bienvenido, bienvenido ¿Y acá? Las polipockets, ¿qué pedo? Puras gotitas, flaquitas, flaquitas, gotas ¿De dónde nos visitan? ¿Locales? ¿Sí? Bienvenidas, bienvenidas ¿Acá, mi amor? Culiacán también, ¿qué tal? ¿Todos son de Culiacán? ¿Sermión, Getúro, qué pedo? ¿Sí? ¿En todo mi bucho? ¡Vamos, cabrón! ¡Mija! ¿Cómo andamos? ¿Sí? ¿Ya viste la luz aquella? ¡Sí! ¡Más bien, todos días, mija! ¡Qué barro, hermano! La tacha se toma después del show ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenido! ¡Adiós, muchachos! ¡Ja, ja, ja! ¿De La Paz? Digo, La Paz, que esté allá con ustedes también ¡Ja, ja, ja, ja! Bienvenidos, bienvenidos Y acá a la familia Tenerife ¡Qué bárbaro! Ya me ha enseñado un video Que acá con la comunidad Que va a robar Que va a robar ¡Pues a Lucita, muchachos! ¡A Lucita, a Lucita! ¡Chúpenle, chúpenle! Porque te den el culero Y te pongas bien pedazo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! ¿No puede? No, dijo que no puede Entonces, si ya no puede, no puede ¡Ah, sí! ¿Y acá de dónde nos visitan? ¡De Sanquillo! ¡De Saltillo! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos ¿Aca, compadre? ¡De Guanajuato! ¡Sí, parece, parece! ¡De Guanajuato! ¿Y acá, muchachos? ¡De Torrión, con Guila! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos ¿Aca? ¡Mija, no te lo van a robar! ¿Esta? ¿O es tu mochila o qué pedo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿De dónde nos visitan? ¡De Arandas! ¡Ah, sí! ¡Anda, de esas! ¡Es desconfiada a morir! ¡Ay, déjame a los chiquitos aquí adelante, no se han perdido! ¡Mi hijo, sí! ¿Ya te vas a ver? ¿No? ¿No van a despejarse el culo a esta zona? ¿De dónde nos visitas? ¡Un Palandia! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, no te vas! ¿No, de dónde? ¡Requio! ¡Guatequero de corazón! ¡Vamos, cabrón! ¡Bienvenido, bienvenido! ¿Aca, mi amiga? ¿O amigo? ¿Qué pedo? ¿De dónde nos visitas? ¡De Guadalá! ¿De Guadalajara? ¿Sí? ¿Segura? ¡Ay, a poco, Jota! ¡No, no! ¿Tú no vas a decir de Guadalajara? ¡Comadre, ¿de dónde? ¡Ah, mis respetos! ¡Para usted también! ¡Bienvenida, comadre! ¡No, mi hija! ¡Entre Sinaloa y acá! ¡Me van a partir la madre! ¡Pero bueno! ¡Bienvenida a la gente bonita que está por allá arriba! ¡Esperemos que la siga pasando rico! ¡Vamos a continuar! ¡Suéltame la que sigue! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!